Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos. En el día de hoy te enseñaré un conjuro muy efectivo que sirve para saber qué piensan las personas de ti y qué intenciones ocultas tienen contra ti, como por ejemplo si te van a traicionar, si son infieles y todo eso más. Así que, acompáñenme. Bien, como te dije, este es un ritual muy interesante que sirve para saber qué piensa de mí esa persona. Una persona, puedes usarlo cuando no sepas si esa persona que te gusta a ti, que tanto deseas, está enamorada de ti, si a esa persona le gustas, si tu novio, tu pareja, tu esposo, marido, lo que sea, si está teniendo una aventura, si está siendo fiel o no lo está haciendo, ¿está bien? Puedes preguntar por amigos, si te han traicionado, si te han estafado y todo lo que necesitas, ¿está bien? Todo eso, cuando tú tengas una duda, puedes utilizar este conjuro que es muy sencillo pero efectivo para sacarte esa duda, para obtener esa respuesta, esa información que tanto necesitas, que a veces quizás no te deja dormir, que te da ansiedad, que te da intranquilidad y desconfianza, puede ser resuelto gracias a este conjuro que es muy efectivo. Vamos a comenzar entonces, nos va a hacer falta una vela pequeña de color blanco, también nos va a hacer falta tres papeles de tamaño, dos chiquitos y uno más grande, un lápiz negro y dónde colocar la vela. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encender esta vela, previamente a eso vamos a hacer una oración, mientras la frotamos así, para atraer revelaciones, espíritus de verdad, para que nada quede oculto. Vas a decir tres veces la siguiente oración. Ahora vas a tomar esa vela y la vamos a encender, inmediatamente con tu mano izquierda, ¿está bien? Vamos a encender la vela, así como te muestro. Y ya tenemos nuestra vela frente a nosotros, así como te muestro. Con esta vela nos va a ayudar entonces a revelar lo que tú quieres saber. Puedes hacerlo, por ejemplo, una noche a las 21 horas, sino una tarde, a las 6 de la tarde, también te va a servir, ¿está bien? No lo hagas en luna decreciente así, o después de la medianoche, porque se te puede interferir, digamos, lo que es las revelaciones que vas a hacer. Te recomiendo hacerlo principalmente antes de dormir, momentos antes, para obtener mayor concentración y recibir una mejor respuesta. Vamos a seguir trabajando ahora. Vamos a utilizar a continuación los papeles y el papel, perdón, el papel y el lápiz. Y vas a escribir tu nombre, nombre completo y apellido, ¿está bien? En el primer papel. Así como lo ves aquí, escribes tu nombre completo y lo dejas a un lado. Luego de esto, vas a tomar otro papel y vas a escribir el nombre de esa persona, el nombre de la otra persona y el apellido. Puede ser un amigo, una amiga, puede ser, por ejemplo, tu marido, tu novio. Si sientes que te está haciendo infiel, que te está mintiendo, ¿está bien? Que no estás siendo sincero de alguna forma, este ritual te va a ayudar entonces a despejar esas dudas. Tengo el segundo nombre de esa persona. Recuerda que sirve para una sola persona. En caso de que tengas más de una, deberás hacerlo más veces. Ahora, en el papel más grande vas a escribir la pregunta, esa duda que tú tienes, que no te deja dormir, que no te deja concentrarte, que te quita el sueño. Vas a escribir ahí la pregunta. Tienes que escribirla en forma contundente, en forma directa, ¿está bien? Relacionado a estas dos personas, a ti y a esa otra persona. Por ejemplo, puedes escribir... Él me está engañando. A ver, vamos a escribirlo así. Y de esa forma escribimos, en forma correcta, así, la pregunta. Sin dar tantos roleos, tantas vueltas, sino que se la pregunta al punto, a donde queremos obtener respuesta. Bien, con esto ya listo, vamos a seguir con la parte más, ahora, la parte siguiente de este conjuro para hacer, obtener verdad. Vamos a tomar los papeles, así como vemos aquí. Vamos a acomodar un poco aquí, lo vamos a dejar aquí a aquel lado. Y ahora, lo primero que vas a hacer, vas a pensar en ti, en esa situación que te causa dudas. Y vas a decir lo siguiente, con la mano izquierda y poniendo el papel cerca del fuego, vas a decir, yo abro mi mente a la verdad para que me sea revelada en esta noche. Y ahora lo que vas a hacer, para pasar esto a planos más etéricos, espirituales, lo vas a quemar y lo vas a dejar en el plato, así como te muestro. Sin quemarte, deja que se consuma por completo. Lo rompes un poquito, así te quedó un poco más. Puedes tomarlo y volverlo a que se queme por completo el papel. Y lo dejamos, así como te muestro aquí. Estiramos la ceniza. Vamos con el siguiente papel, que tenemos el nombre de la otra persona. Así como te muestro, vamos a decir lo siguiente. Dirás que tus intenciones me sean reveladas, nada permanecerá oculto ni escondido. Y ahora quemamos el papel, así como te muestro aquí. Lo vas quemando por completo y lo colocas, así que se queme lo más posible. Si le quedó un poquito, lo terminas de quemar y lo dejas en un platito, que se consuma al menos todo el nombre de la persona y el nombre de todo lo que escribimos, que se consuma. Puede sobrar un pedacito, no va a haber problema, pero que se consuma todas las palabras que escribimos. Vamos ahora a quemar el último papel. Ahora vas a pensar, vas a leer en la situación, la pregunta que tú quieres saber y vas a decir Yo decreto que hoy esta verdad me será revelada. Me será revelado. Sí Y hacemos nuestra pregunta acá. Él me está engañando. Nada permanecerá oculto. Así sea. Y quemamos el papel frente a nosotros. Así como te muestro. Lo quemas por completo. Mira cómo se quemó por completo. Es un buen símbolo, una buena respuesta. ¿Está bien? Que ha sido bien recibido. Ahora vas a dejar que esto se consuma. Para terminar esto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a apagar la vela. La vas a apagar así como te muestro aquí. Vas a guardar esto en una bolsita con los restos de vela. ¿Está bien? No hace falta que la vela se consuma por completo. Y ahora viene lo interesante de cómo vas a recibir el mensaje. Esa respuesta que te va a dar a la pregunta que tú hiciste. Te vas a acostar a dormir. Te vas a recostar después de esto. Te vas a recostar sin televisión. Sin tu smartphone. Sin tu teléfono. Sin tu móvil. Sin nada que te distraiga. Sin nada que te haga enojar. Sin nada que te distraiga de lo que es la pregunta que tú quieres contestar. ¿Está bien? Te vas a acostar sin eso. Y con la mente en blanco. Puedes recibir la respuesta a tu pregunta de varias formas interesantes. Por ejemplo, puedes recibirla a través de un sueño directamente. Que se presente una situación en ahí donde esa pregunta, esa duda sea contestada directamente con algún tipo de sueño. También te puede ocurrir que te levantes al otro día con el presentimiento. Con un presentimiento que te está hablando, que te está diciendo cuál es la respuesta. Esa intuición que se va a presentar el otro día va a ser una respuesta certera a la pregunta que tú hiciste. ¿Está bien? No la dejes pasar y no dudes de eso tampoco. O en el tercero de los casos, en los días siguientes a que hayas hecho esto, quizás la verdad sea revelada de alguna forma más directa. Que tú salgas a la calle, que alguien te lo diga, que lo veas con tus propios ojos. Ya verás que la verdad de alguna forma se te va a revelar. Así que bueno, espero que este ritual les haya gustado. Este conjuro para saber, digamos, qué piensa la otra persona o responderte a alguna pregunta. Si lo haces como te indiqué, te va a saber responder de manera correcta. Te invito a suscribirte por acá si eres nuevo. Te estoy dejando unos otros videos por acá y otros rituales de este lado. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima. Gracias.